¿Qué tal, amigos? Bueno, parece ser que Mediaset mintió. ¡Qué raro, ¿no? Mediaset mintió en el despido de Raúl Prieto, por lo visto, pues parece ser que querían hacer como que habían llegado a un acuerdo, como que era él el que se iba, que agradecían sus servicios y tal, y parece ser que no, que hay algo más detrás de todo esto y era un despido, era un despido por distintos motivos. Así que nada, antes de empezar el vídeo, suscribirse, reventar el botoncito de likes, de suscribiciones y vamos allá, ¿vale? Bueno, Raúl Prieto, despedido, la verdad, de su salida de Mediaset España. El profesional fue fichado en noviembre de 2020 como director de programa y ejerció desde entonces como director de Viva la Vida y el debate de Pesadilla en el Paraíso, ¿vale? Anteriormente no estaba en Mediaset, digamos que era la fábrica de la tele, ¿vale? Para aclararlo, ¿no? Todo el que esté diciendo, oye, pero esto no me cuadra, si él lleva ahí una fecha de años. Claro que lleva muchos años, pero era porque se está refiriendo al contrato de Mediaset. Bueno, hasta hace justo un mes saltaba la bomba Raúl Prieto, uno de los directores más reconocidos de Telecinco, decidía desvincularse del grupo de comunicación para abrir nuevos caminos profesionales. Yo lo vi como algo inteligente, digo, oye, si ha salido de él, de verdad, es incomiable que abandone el barco de Telecinco para irse a Antena 3, a Televisión Española, a una comunidad autónoma, lo que sea, sea lo que sea. Lejos de Telecinco lo mejor. Sinceramente yo dije, oye, ha tenido un par. Primero en abandonar la fábrica de la tele hace 3 o 4 años y ya luego en abandonar Telecinco Mediaset porque ya en sí ya empezaba a ser muy turbio y ya está empezando a manchar el buen hacer de muchos que sí lo están haciendo bien, ¿no? Ya, por ejemplo, a ver, ¿qué deciros? Carlos Sobera a mí me gusta mucho y yo sé que él no se está manchando porque tiene su Fair Day que lo hace muy bien, ha tenido sus programas de toda la vida y es verdad que está ahí en los reality, pero muchas veces bordea, bordea el mancharse por culpa de estar al lado de ciertos colaboradores, ¿no? Es por lo que os digo que casi, casi si pudieran encontrar este tipo de presentadores normales, ¿no? Como Carlos Sobera, otro acomodo, yo que yo los buscaría, sinceramente. Bueno, sin embargo, pese a lo declarado haber tele, la realidad de esta inesperada marcha era bien diferente, como ha podido conocer en exclusiva el Confi TV, era Mediaset quien había optado por prescindir de Prieto. Por lo tanto, el grupo de Fuencarral le comunicaba por escrito su despido poniendo fin de forma unilateral al contrato con el que había blindado tres años atrás. Fue en noviembre de 2020 cuando Prieto se incorporó a la plantilla de Mediaset España como director de programa, que es lo que os digo, pasó de la fábrica de la tele a Mediaset en concreto, ¿vale? Durante estos últimos años, a pesar de que los programas ya tienen conformados sus propios equipos técnicos, se encargó de la dirección de Viva la Vida y del debate de Pesadilla en el Paraíso. No obstante, el sevillano ha estado cerca de 20 años ligado a Mediaset con otros formatos como Sálvame las Campos o el debate de la Isla de las Tentaciones. Es decir, ha hecho bastantes cositas. Según la información a la que ha tenido acceso este medio, el confidencial Raúl Prieto interpuso a finales del pasado mes de marzo una demanda contra Mediaset España por despido improcedente. Por despido improcedente. Ojito, fijarse lo que nos comentan ellos. Llegan al acuerdo de que, bueno, te despido tal y cual. Bueno, ¿cómo lo hacemos público el despido? Bueno, yo voy a decir que salgo porque me da la gana y vosotros decís que está todo correcto. Pero nosotros seguimos nuestro curso, como si no nos fuéramos a enterar, ¿no? En fin, no obstante, ahora están pendientes de un acto de conciliación, del servicio de arbitraje y tal y cual, lo típico, ¿no? A finales de este mes de abril. Así que nos enteraremos a ver qué pasa y quién gana. Bueno, quién gana no. Es que eso no es un juicio. Eso es para llegar a un acuerdo. Si una de las dos partes no cede, van a juicio. Raúl Prieto blindado por Mediaset. Los inicios de Raúl Prieto en Telecinco se remontan 20 años atrás, a la época de Aitomate, Germen de Sálvame y uno de los buques insignia del canal en lo que a entretenimiento y crónica social se refiere contenidos en los que ha desarrollado buena parte de su carrera dentro del grupo de comunicación. Desde aquel entonces, Prieto ha sido uno de los directores más prolíficos de la fábrica de la tele, productor acabándonos a finales de 2019, como decía, hace 3 o 4 años, para fichar por Cuerzo TV, donde se puso al frente de Viva la Vida con la llegada de Emma García. Cerca de un año y medio después, Mediaset España cerraba su incorporación al grupo como director del programa. El fichaje de Prieto se produjo tras las desavenencias económicas que la productora de La Isla de las Tentaciones mantuvo con Mediaset a cuenta de la segunda edición del reality. La cadena dejó abierta la posibilidad de alargar el programa con nuevas alas. Sin embargo, la falta de acuerdo obligó a la productora a condensar el final de la aventura en ocho entregas, dejando fuera del montaje las grabaciones de toda una semana, tal y como pudieron ver los espectadores. Prieto se mantuvo en su nuevo cargo durante dos años y algo más de cuatro meses, concretamente hasta principios del mes de marzo. Bueno, pues lo dicho, demanda bomba de Raúl Prieto a Mediaset España con una conciliación que tienen a finales de este mes de abril. Me imagino que cada uno tirará para lo suyo, no van a llegar a ningún acuerdo. Es lo típico, si cada uno cree que lleva la razón. Y al final, pues bueno, tendrán que ir... Me parece muy mal por parte de Mediaset porque yo sé que él tendría un suerdo bastante bueno, pero yo creo que bastante pagable, podríamos llamarlo así, para Mediaset. Un anuncio, dos anuncios, lo tienes pagado y te quitas un problema de encima. No que al final vais a ir a un arbitraje, ya lo sabe toda España, y ya luego seguramente, como no lleguéis a un acuerdo, como no le paguen la pasta que te pide por un despido que él cree improcedente, tendréis que ir al juicio. Y si encima perdéis el juicio, perdéis que todo el mundo se va a enterar que una vez más otro trabajador de Mediaset, como pasó con Antonio David, sale por la puerta de atrás, perdéis un juicio y tenéis que pagar una morterada de dinero, con lo cual entiendo que Mediaset sigue jugando las cartas hasta la última, pese a que se manche su imagen. Sigo sin entenderlo, quién se encarga de estas cosas, pero la imagen de Mediaset, aparte de que está deteriorada por Salva, en la fábrica de la tele y todo esto, tampoco se están haciendo bien las cosas con la gente que piensa en los despachos. No sé vosotros cómo lo veis. Déjádmelo en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.